Muy buenas a todos, soy Juanan6 y vamos a hablar de la camiseta número 14 de mi lista de las 30 mejores del año Ya sabéis que esta es una serie diaria que estamos haciendo, así que si te gusta, déjate un like Y si llevas viendo esta serie y todavía no la has hecho, suscríbete, que ya no sé por qué no la has dado al botoncito Que es totalmente gratis, no te va a costar absolutamente nada Déjame comentarios al final de este vídeo si esta camiseta te gusta o no te gusta, Merce está en el top Si no la metes en el top, tío, a mí me va a doler Sin más, vamos a empezar Me va a doler que no metas este camisetón que ha hecho Nike O sea, es que es un camisetón, de verdad, esta camiseta la metí como en el puesto 20 Y cuando volví a revisar la lista dije, no, esta camiseta tiene que estar entre las mejores 14, por lo menos las mejores 15 En este caso el puesto 14, porque es preciosa Me encanta el color, me encanta ese color azul, me parece súper bonito Las líneas verticales quedan genial, es verdad que si la publicidad hubiese quedado mejor Y sobre todo, ese cuello tipo polo, ese cuello que se puede doblar en blanco Las pettinas bien aprovechadas, el Nike en dorado, que contrasta perfectamente con el azul La publicidad dentro de lo cabe tampoco fastidia tanto Y sobre todo, desde mi punto de vista, se ve una camiseta muy muy retro ¿Y eso por qué? Porque está inspirada en la camiseta en el diseño de 1983 Esta camiseta lo tiene todo para entrar Me estoy hasta arrepintiendo de meterla solo en el puesto 13 Me parece súper ultra mega bonita Y ya os adelanto que seguramente me la compre E intentaré comprármela original, ¿vale? A ver si, yo que sé, hacen algún descuento O cuando acabe la temporada el proyecto la rebaja en su tienda oficial Porque me parece súper bonita, de verdad O sea, me parece una auténtica joya Muy muy bonita, muy clásica, muy retro Con colores muy bonitos, acertados Como digo, sin publicidad yo creo que hubiese sido todavía mejor Pero es que es difícil superar este camisetón Así que ahora ponme en comentarios si a ti te gusta tanto como a mí A mí ya has visto que es que me encanta esta camiseta Y que sí o sí, tenía que estar entre las 15 primeras En el puesto número 14 Ahora tú ponme si mereces estar más arriba Que podría ser perfectamente O quizá no te gusta tanto y la meterías un poco más abajo Si no te gusta nada Tienes mi dislike Pero bueno, ponme también en comentarios si no te gusta nada Y si tú no lo hubieses metido en el top Te voy a leer encantado Así que como digo, ya pulsar los comentarios Y si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo Deja tu like, que también es muy importante Suscríbete al canal Que ya somos bastantes Estamos intentando llegar a los 5.000 Así que me haría mucha ilusión Aquí te voy a dejar el vídeo Con la camiseta número 15 También échale un vistazo que es muy interesante Y nada, te recuerdo que en diciembre estoy subiendo dos vídeos al día Así que activa la campanita Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos Sigue a mí en Instagram Adiós